Música De Valencia Y soy de Madrid Que vengo de Nicaragua Yo voy a estudiar periodismo 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 y filosofía Comunicación audiovisual Comunicación y filología hispánica Comunicación audiovisual bilingüe Publicidad y relaciones públicas Publicidad y relaciones públicas Publicidad y relaciones públicas bilingüe Música Escribiendo artículos en un periódico Es casi mi sueño Me encanta hacer los documentales Y es mi sueño poder hacer uno Me dijeron Universidad de Navarra Y aquí estoy Música 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 ¡Gracias!